Las 45 suites y estudios del Tide South Beach gozan de vistas ininterrumpidas al océano. Este hotel boutique, situado en el corazón del histórico distrito arteco, ofrece alojamientos amplios y una piscina al aire libre. Los huéspedes reciben dos sillas de playa gratis, un sombrilla y toallas de playa todos los días. Se proporciona conexión wifi gratis en la habitación. Los huéspedes pueden solicitar un masaje relajante en su habitación o junto a la piscina. El bar restaurante de Tide sirve mariscos con un toque del sur. Los huéspedes pueden cenar en el interior en el Tartle rumbo al aire libre en la amplia terraza, el espacio perfecto para observar lo que pasa alrededor. Las habitaciones están decoradas de forma moderna con colores cálidos, elementos de tonos ferrosos y ropa de cama elegante. Incluyen televisión de pantalla plana de 42 pulgadas y zona de estar. El Tide South Beach está situado en la playa, a solo 5 minutos a pie de las tiendas, galerías y lugares de interés de Lincoln Road Mall. El Aeropuerto Internacional de Miami se encuentra a 17,6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.